¿Qué significa también consumir prostitución o ser un putero? Pues significa que no quieres establecer un vínculo afectivo con la otra persona con la que vas a tener una relación sexual o afectiva, sino que solamente la estás cosificando, es un objeto de tu uso. Y cuando se cosifica alguien se deshumaniza. Y sabemos que en cualquier ámbito de nuestra realidad todo lo que se deshumaniza llega a ser terrorífico.